Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo representación de la Academia Sabiduría Compartida. Y hoy vamos a trabajar un lindo proyecto, un cuadro con vitral. A continuación, la lista de materiales. Bueno, aquí tenemos un cuadro en DMF y vamos a empezar a trabajar nuestro proyecto. Aquí, ¿qué hemos hecho? Le he colocado una capa de acrílico blanco añejo. Lo puedo hacer de forma plana con un pincel suave o también lo puedo hacer con forma ponceada para dar diseño. Acá lo hemos trabajado de forma plana. Hemos dado dos capas de acrílico y vamos a dejar secar. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una fotocopia, la que ustedes quieran. Vamos a bajarle y vamos a empezar a transferir el diseño. ¿Cómo lo hago? Voy a colocar papelonis en la parte de abajo y vamos a transferir el diseño. Colocamos, centramos el cuadro, el diseño y lo voy a empezar a transferir. Lo voy a hacer con un repujador metálico y vamos a pasar el diseño. Vamos a hacerlo por todas las partes. Recuerden que ustedes pueden imprimir lo que ustedes quieran y de la misma manera ustedes lo pueden hacer. Vamos repujando. Vamos a transferir todo lo que tiene la fotocopia. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 de Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Acá vamos por todos los lados repujando. Estos programas también ustedes los pueden seguir viendo por Hogar TV Channel. Allí encontrarán todos los proyectos que se están subiendo. Voy repujando sin miedo. Vamos a mirar. Podemos también levantar la hojita y vamos mirando qué es lo que nos hace falta por transferir. Vamos a hacerlo suave, miramos, revisamos. Ya lo tengo acá. Ya me doy cuenta que se ha pasado todo el diseño. Retiramos y vamos a trabajar con un producto que es un rebordeador glitter glue. Estos productos se venden en la academia. ¿Qué vamos a hacer? Él es un producto con el cual yo puedo bordear, es transparente. Cuando él ya está transparente es cuando nosotros vemos que el producto ya está para poder hacer la técnica. Vamos a trabajar acá con pegante. Este es una especie de pegante y vamos a colocar foy. Entonces voy a bordear, ¿qué voy a hacer? Vamos a delinear todo el proyecto. Este pegante se demora más o menos unas dos horas para secar completamente. Él tiene que estar completamente transparente para poder hacer la técnica. Esta técnica ustedes la pueden realizar en muchos proyectos. Lo podemos hacer en botella, lo podemos hacer en madera, lo podemos hacer en foamy, en icopor, en todo lo que nosotros queramos. Vamos y vamos a delinear toda la parte. Entonces vamos a delinearla todo y la vamos a dejar secar. Aquí yo ya tengo un paso adelantado y ya acá está transparente. Entonces ustedes pueden observar que acá está transparente. Entonces en la parte transparente voy a trabajar con foy. Foy es este papelito que viene brillante. El brillante es el revés y lo que es opaco es el derecho. Entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Y ya lo tengo así. Voy a salir acá. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando el pegante ya está completamente transparente, vamos a colocarlo así. ¿Qué ventaja tiene este bordeador? Yo lo puedo hacer y dejarlo secar todo un día, el otro día, dos, hasta tres días. Lo puedo dejar y puedo colocar perfectamente el foy y él me va a pegar. Entonces oprimo y levanto. Oprimo y levanto hasta cuando ya el papel quede también totalmente transparente. Recuerden que la academia está ubicada en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos son el 265-0212 o el 321-225-2789. Acá también lo puedo hacer con presión. Entonces puedo colocar y levantar, colocar y levantar. Mira. Y el pegante, entonces, acá el papel se está colocando transparente. Cuando ya se pone transparente, quiere decir que ya no tiene ahí más color. Entonces me voy con otra parte y vamos haciendo. Presiono y retiro. Hasta que quede completamente pegadito el foy sobre el pegante. Mira. Entonces lo hacemos por todos los lados. También este pegante me pega escarcha. Entonces también puedo hacer el mismo proceso. Lo dejamos secar y colocamos escarcha. La frotamos y él queda ahí. El pegante se está vendiendo en la academia. Ya lo tenemos así. Cuando ya está así, completamente brillante, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a trabajar lo que es el vitral. Vamos a trabajar con vitrales absorbentes. Entonces, esto es una base de tíner y vamos a trabajarlo directo. Entonces, vamos a trabajar lo que es la flor. Aquí voy a trabajar con un naranja y voy a trabajar con un vitral rojo. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer con un palillo. Entonces, voy con el palillo y voy a empezar a pintar cada pétalo. Lo hago directo. Y empiezo a llevarlo. Coloco. Y arrastro. También, como el bordeador ha quedado alto, entonces, también lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo colocar un poquito acá de rojo. Colocamos. Y con el palillo me voy a ayudar y lo voy a llevar a los extremos. Cuidando de no tapar el dorado. Esta es otra manera de poderlo hacer. Vamos a hacerlo también con un pincel. También lo podemos hacer con un pincel. Es para que ustedes vean cómo se puede aplicar también el vitral. Hay diferentes formas. Entonces, coloco con pincel, arrastro. Solo que el que he colocado chorreado se va a demorar un poquito más en secar. Acá. Voy a hacer con cada uno. A la vez, vamos a pintar ahora acá con vitral blanco. Entonces, voy a dar iluminación. Y lo voy a hacer de afuera hacia adentro. Entonces, hago, hago. Y empiezo a arrastrar el color. ¿Para qué? Para que el oscuro me quede dentro. Empiezo a hacerlo. Es muy fácil. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Mover rápido el pincel. Porque el vitral, cuando lo estoy pintando de esta manera con pincel, entonces se va a demorar un poquito más. Y debemos hacerlo mucho más rápido. Entonces, ya ustedes están viendo la combinación de colores. Vamos a seguir con el siguiente pétalo. Recuerden que este programa, ustedes lo pueden ver por Hogar TV Channel, allí encontrarán diferentes videos donde hay diferentes talleristas y pueden observar, llamar, opinar en las dudas que ustedes tengan. Mira, vamos a seguir. Vamos a trabajarlo todo con pincel. Entonces, ustedes pueden observar cómo empieza a resaltar, pues, el brillo que tenemos del bordeador. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Voy a colocar otro color, que es un naranja. Voy a resaltar el centro. Vamos a terminar acá este pétalo, para que ustedes lo vean. Y nos vamos acá al centro. Punto. Y punto. En la academia se están dictando diferentes cursos. Tenemos lo que es pintura en tela, piro grabado, foamy, country, técnicas mixtas, portales, cascadas, muñequería navideña, muñequería corriente. Mantenemos exposiciones permanentes para que nos visiten, también nos pueden seguir por Facebook, sabiduría compartida, manualidades, Estela Cárdenas. Y allá, pues, estarán pendientes ustedes de todos los seminarios y todo lo que se está dictando en la academia. Bien, vamos a seguir acá con el otro pétalo. Lo vamos a continuar con rojo. Le vamos hacia el frente. Podemos girar el proyecto y nos vamos dando cuenta lo que estamos haciendo. La idea es no manchar el dorado que habíamos colocado antes. Igual, si por algún motivo se manchara, entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez seco el vitral, podemos colocarle nuevamente el pegante. Lo hacemos con mucho cuidado con un pincel o volvemos a rebordear las partes que se nos han manchado y colocamos nuevamente lo que es el foy. Entonces, todo tiene solución. De una vez, vamos a ir colocando el blanco. Es una técnica muy bonita. Los vitrales se pueden trabajar en diferentes proyectos. La idea es atrevernos a hacerlo para que ustedes conozcan de los productos, de los proyectos y se atrevan a realizarlos en cualquier artículo. Son técnicas novedosas, diferentes. La idea de la academia es que ustedes también vendan sus productos. Allí hacemos ferias donde las señoras que han trabajado los proyectos puedan vender sus artículos. Lo hacemos acá por todo lado. No solamente podemos hacer flores, también podemos hacer pájaros, animalitos, todo lo que nosotros queramos en el proyecto con el vitral. Aquí vamos pintando. Es un producto, un proyecto muy rápido y el producto es excelente. Vamos acá, voy nuevamente, arrastro. Puedo combinar muchos colores. El vitral se deja combinar. Ya lo tengo ahí. Nos vamos con las hojitas. Entonces acá voy a trabajar con un vitral color verde. Lo mismo lo vamos a hacer con el pincel y voy a llevarlo hacia el centro. Centro. También puedo combinarlo. Si quiero le puedo dar un poquito de amarillo, de naranja. Nomás así se ve lindo. El cuando seque, se empareja. Vamos. Aquí. Vamos a trabajar toda la parte de las hojitas en este color. Mira lo lindo que ya se empieza a ver. El brillo del foy hace que se vea un proyecto muy bonito, muy elegante y diferente. Seguimos. Vamos acá. Recuerden que estos proyectos ustedes los pueden seguir viendo por Hogar TV Channel. Allí encontrarán diferentes videos. Ustedes pueden dar me gusta, suscribirse, opinar. Entonces ya tengo acá lo que es el verde. Voy a combinar la mariposa con algo de lo que tiene la flor. Entonces vamos a trabajar la parte de afuera de la mariposa con verde. Entonces el vitral lo puedo trabajar con pincel, lo puedo trabajar con palillo, chorreado. Hay la técnica del esmaltado que ya la hemos traído en otras ocasiones que también es con vitral. Y allí ya es con movimiento. Vamos aquí, quiero darle por acá un poquito de verde, unos toquecitos y voy a empezar a pintar la mariposa con amarillo. Entonces lo mismo. Acá se han dado cuenta que no he lavado el pincel, simplemente lo limpio. ¿Con qué lavo el pincel o con qué lo limpio nos toca con un solvente? Que también se vende en la academia. Entonces acá nos vamos con amarillo. Y voy a quemar un poquito el color amarillo. Lo voy a hacer con, lo puedo hacer con rojo o lo puedo hacer con naranja. En este caso lo voy a hacer con naranja. Arrastro. Y doy iluminación. La idea es que no quede algo muy plano, sino que me dé tonos. Vamos a trabajar lo que es el cuerpo de la mariposa. Como acá hemos trabajado un rojo, voy a hacer la mariposa, el centro, el cuerpecito con rojo. Entonces coloco rojo. Coloco rojito. Ya. Y vamos a dejar secar esta parte. Vamos a trabajar el marco. Entonces, mientras se nos seca acá, vamos a trabajar el marco. Puedo dar en la parte de afuera, también puedo dar unos fondos. Puedo trabajar los mismos colores que tengo en la mariposa o los mismos colores de la flor. Aquí voy a darle, voy a hacer un combinado. Voy a trabajar de todo un poquito. Entonces coloco, coloco el rojo. Es como difuminar, lo voy a hacer de forma ponceada. El vitral me deja hacer muchas, muchas cosas. Enriquecer mi proyecto muy, muy bonito. Llevo. Me voy con el rojo por acá. Y voy sacando, pues, la idea es levantar lo que está en el fondo. Lo que yo le he hecho a la mariposa, en la flor, lo voy a resaltar aquí con el fondo. Vamos, llevamos para todos los lados. Sin miedo. Y lo llevamos. Aquí lo voy a hacer. Giro. Y vamos a dar iluminación por aquí. Y es hacer un fondo. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Zamario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 2650212. O al 321-225-2789. Allí nosotros mantenemos exposiciones permanentes. Se están dictando seminarios también permanentes. Ustedes deben llamar, comunicarse, preguntar qué seminario se está dictando en el momento. Tenemos lo que son los portales, las cascadas, técnicas mixtas, decoración de botellas, decoración de tejas. Hay varios cursos. Lo ideal es que ustedes se acerquen a la academia y conozcan de nuestros productos, tanto los que se venden allí como los proyectos que se están realizando. Aquí, mira, voy combinando los colores y voy levantando pues lo que quiero hacerle debajo. Ya lo tengo acá, estoy trabajando solo vitral. Vitral, mira. Entonces, no solamente el vitral es para el vidrio, como pensamos nosotros, también lo podemos hacer sobre madera. Coloco. Y voy arrastrando. Arrastro. También puedo hacer diseño. Puedo hacer diferente diseño. Por ejemplo, con un palillo. Si yo quisiera, podría hacer esto. ¿Sí? Y voy a hacer un diseño debajo. Como para resaltar lo que está debajo, el fondo que hemos colocado, que era un hueso, ¿no? Vamos. Y vamos. Vamos levantando, hacemos diseño. Mira lo lindo ya que se empieza a ver el proyecto. Vamos por acá a dar más iluminación, fondo. La idea es resaltar lo que está en la parte superior. Es atrevernos a combinar los colores, atrevernos a usar las pinturas. Ya, vamos a terminar aquí. Nos vamos con el marco. Estos olores son fuertes. Nos toca hacerlos en campos abiertos. La idea es que ustedes utilicen tapabocas. Vamos a dejarlo de esta manera. Se ve precioso así. Nuevamente acá con el palillo voy a hacer un diseño. También puedo acá hacerlo con texturizador antes de. Entonces antes de puedo hacer texturizado, podemos colocar plantillas. Lo que nosotros ya nos vuela a la imaginación. Vamos a dejarlo secar y nos vamos ahora con el marco. Entonces acá tengo un marco. Está hecho totalmente en madera. ¿Y qué he hecho? He adelantado un paso también para poder hacer el que sigue. Acá hemos colocado un metalizado dorado. He dado dos capas. Y vamos a trabajar una técnica muy bonita. Una técnica que no la han pedido demasiado es el decapado. Lo voy a hacer con una vela. Una esperma. Ustedes van a comprar una esperma. Y vamos a hacer lo siguiente. Una vez seco, vamos a colocar la esperma y la voy a hacer de esta manera. Vamos a frotarla por todo lado. Es algo muy rápido. La idea es que quede bien, bien, bien tapadito con la vela. Lo que va a hacer la vela es que no me pegue la pintura que voy a colocar sobre ella. Esto me va a hacer una técnica muy bonita. En todos los cuadros se ve linda o en todo lo que yo quiera hacer. A ver. Voy a colocar. Le hacemos por todo, por todos los lados. Sin temor. Preferiblemente la vela debe ser blanca. Porque algunas velas tienen anilina y entonces ellas nos van a soltar. Entonces se nos va a contaminar el proyecto. Lo ideal es que sea blanca. Ya la tengo así. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a coger un color claro. Acá yo ya voy a trabajar con acrílico. Entonces es un acrílico. Muy, es un acrílico profesional que tiene un gran cubrimiento. Y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. También lo vamos a hacer directo y lo voy a hacer con un pincel suave. Entonces vamos acá. Bueno, vamos a limpiar un poquito como el exceso, lo que nos ha soltado las boronitas de la velita. La vamos a limpiar un poquito. Y vamos a colocar una capa. Como tiene la vela se va a secar muchísimo más rápido la pintura. Entonces coloco una capa. Y lo vamos a hacer por todo alrededor del marco. Directo. Es solo una capa. Con esta técnica, la técnica se llama decapado. Puedo trabajar diferentes colores. No solamente acá voy a trabajar dos colores. Puedo colocar los colores que quiera. Solo que debe estar seco entre capa y capa. Y entre capa y capa debe estar la vela. Para formar diferentes colores cuando yo arrastre. Recuerden que estos programas ustedes los pueden ver por Hogar TV Channel. Allí encontrarán muchos videos de muchas talleristas. Y ustedes pueden aclarar dudas. Darse en cuenta de todo lo que se dictan en los diferentes sitios. Opinar, dar me gusta. ¿Para qué? Para que las personas sigan subiendo. Nosotros sigamos subiendo los videos. Para ver qué dudas ustedes tienen. Es muy importante que opinen. Bueno, vamos acá. Como pueden ver, esto es una técnica muy rápida, muy fácil. Vamos acá. También la técnica la puedo aplicar a muchos proyectos. Colocamos. Y vamos a dejar secar un momento mientras hacemos un toquecito al cuadro. Y ya prácticamente vamos mirando cómo se está finalizando el proyecto. Quedando un proyecto muy bonito. Competitivo ante un mercado. La idea es que ustedes aprendan a realizar algo. Lo puedan vender. Que no solamente quede para ustedes, sino que también lo puedan ofrecer. Vamos a dejarlo secar. Y ya ahorita seguimos con la técnica. Nos devolvemos al cuadro. Aquí él ya está un poco más seco. Y vamos a trabajarle. Entonces, lo puedo hacer con un palillo. O también lo puedo hacer con un pincel liner. Como ustedes quieran. Entonces, voy a darle unos toquecitos acá. Como formando unas espiguitas. Bueno, levanto. Y saco. Aquí, como aún está fresco el vitral. Entonces, lo vamos a hacer con el palillo. Y saco. Entonces, voy acá con iluminación que es el blanquito. Y le vamos a dar unos toquecitos por acá. Es como unos, como unos arabesquitos. Como unas maticas. Para enriquecer el proyecto. Aquí le vamos a dar con rojo. Ya lo tenemos de esta manera. Recuerden que también podemos hacer con texturizador. Dar diseño. Hacer lo que nosotros le queramos hacer al fondo. Si hacemos con texturizador, lo podemos hacer con espátulas. Golpeando. Para que me dé una textura. Cuando yo pinte con el vitral. Me va a dar otra textura. Y se va a ver muy bonito. Ya depende como nosotros queramos trabajar el cuadro. Vamos aquí. Con el que ya hemos acá trabajado. Aún todavía está un poquito húmedo. Pero voy a trabajar la parte donde está más seco. Vamos a utilizar una esponja de estas de brillo. Las que nosotros ya tenemos. Que ya no utilizamos. La podemos hacer con esta. Con una esponja o la podemos hacer con una esponjilla. En este caso lo voy a hacer con una esponja. ¿Qué vamos a hacer? Ya una vez que esté completamente seco. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a arrastrar y lo vamos a hacer. Para la misma dirección que he trabajado la pintura. Entonces voy a hacer arrastro. Arrastro. Y voy a dejar solamente ver. Recuerden que en el fondo era algo dorado. ¿Cierto? Una pintura dorada. Entonces arrastro muy suave. Y voy a dejar ver algunas partes del dorado que he aplicado. También el arrastre depende de ustedes. De cuánto quiero que se vea lo que está debajo. Arrastro. Arrastro. Mira, ya se empieza a ver muy bello. Son técnicas muy fáciles. Nosotros podemos combinar muchas técnicas en un solo proyecto. Acá. Arrastro. Pueden dejar acá al ladito un poquito más oscuro como lo estoy haciendo en este momento. Arrastro. Y ya lo tengo acá. Vamos a aclararlo un poquito acá. Y ya lo podemos dejar así. Acá vamos a limpiar el exceso. Quitamos, retiramos el exceso. Y vamos a colocar lo que es el cuadro que hemos realizado. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar por acá, por este lado. Podemos colocar silicona fría y pegar el marco. Lo vamos a colocar acá. Para que ustedes observen cómo se ve de precioso. Bueno, de esta manera hemos terminado nuestro proyecto. Recuerden que la técnica es vitral sobre madera. Recuerden que ustedes nos pueden seguir viendo por Hogar TV Channel. Allí pueden opinar y estar pendientes de todos nuestros programas. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.